¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Mira, es como el nombre Carcosa. Es de... creo que es de Beers, Beers Ambrose o tal vez Robert Chambers. Bueno, eso no importa. Todos fueron escritores que se influenciaron unos a otros. Ellos aludían a los escritos de los demás, ¿verdad? No me veas así. Hice un reporte al respecto en la universidad, ¿de acuerdo? Esto es como que todos los nombres que estamos investigando en este caso encajan en alguna parte. Fue Randolph Carter el que me hizo empezar a pensarlo. Porque reconocí el nombre entonces, fue como... Oye, ¿Clubzótike? Eso es de Clark Ashton Smith. Gatos de Ultar. Ese es el título de un relato corto. Algo así. Como Rats in the Malls. La droga que encontramos, el psicodélico que ellos llaman el polvo blanco, es una historia de Arthur Macon. Sí. Pero, ¿qué hay de ese caso de 1920 del que estuviste hablando con la fotografía de J. Edgar Hoover? Encaja perfectamente. Había dos historias de terror en Red Lock y las sombras sobre Eastwood también. Todos los detalles están justo ahí. Así que... Al final de todo esto, ¿qué trata de decir, agente Burst? Solamente estoy diciendo... Que de algún modo, cada elemento en este caso está conectado a los escritos de H.P. Lovecraft. Eso es lo que estoy diciendo. Ni siquiera he escuchado de ese tipo. Así que... ¿Piensas que esos asesinatos fueron realizados por, no lo sé, fans de Lovecraft? No. No, esto está muy bien. Está demasiado bien organizado. Mira, todos los juguetes sexuales importados y el porno especializado en encontrarnos aquí. Digo, ¿Countums de los Hooks? Mira, no sé a dónde nos lleva esta conexión con Lovecraft. Quizá deberíamos concentrarnos en el porno. Esos extraños dildos de estrellas de mar y esas cosas. ¿A dónde conseguían estas malditas porquerías? Bien. En los paquetes encontramos la dirección del proveedor de Salem, Massachusetts. ¿Ven? El caso Red Lock de los 20's. Que llevó a J. Edgar a la incursión en Massachusetts en los 30's. De hecho, creo que Lovecraft pasó su ficticia a Eastwood en Salem. Sabes, Carl, este caso es jodidamente escabroso. Digo, Carcosa se convirtió en un dibujo de Tiza. Lo que él hizo fue una especie de ilusión, una especie de mierda lo que David Copperfield hubiera sido aludido a ello. No, yo quiero que los dos busquen a este proveedor en Salem. Mostrémosle al mundo que aún sabemos cómo manejar un juicio de brujas. Bueno, esto no es lo que esperaba de Eastwood en cuanto me dijeron que iba a venir aquí. De hecho, me agrada. Sí, bueno, yo leí esos libros de Lovecraft, como dijiste. Solo les di una ojeada. Si quieres una opinión honesta, el tipo no sabe ni escribir. Sí, eso es lo mismo que yo pensé. Pero luego esos grandes nombres, Borges, William Burroughs, ¿quiénes realmente lo comprendieron? ¡Guau, mírate! ¿En verdad enchulaste tu atuendo, amigo? Sí, sí, solo estoy intentando tener la apariencia correcta para este distribuidor de porno. Y creo que tú pudiste haberte esforzado un poco más. ¿Qué? ¿Tú dando consejos sobre cómo parecer una puta? Gordon, por favor, eres un maldito novato, créeme. Oye, ¿está Donna de acuerdo con esto? ¿Que estemos tú y yo aquí? Donna está bien. De hecho, le caes bien por alguna jodida razón. Además, ella sabe que no soy tu tipo. Bien. Quedan muy descartados los niños y los animales, así que creo que no. ¿Sabes? El asunto de Lovecraft no es sobre si nos gustan sus escritos o no. Lo que pienso es, quien sea que haya cometido esos asesinatos, a ellos les encantaban sus escritos. Sí, pero... Como dijiste, esto no es cosa de fans ni nada, ¿o sí? No es que sean freaks de Lovecraft. Al menos eso es lo que creo. Ellos juegan juegos extraños. Como... Están esos libros ficticios que Lovecraft menciona. Más que nada esa cosa llamada el Necronomicon. Algunas personas creen que era real y existen al menos tres versiones reales publicadas. Eso es literalmente geeks jugando juegos, no asesinatos. No, no. Lo es. Ni siquiera lo que quiero decir realmente. Es como mira, al mismo Lovecraft le gustaba difuminar la línea entre lo real y lo que no era real. Así hicieron sus seguidores y así lo hizo quien sea que esté atrás de todo esto. Así que es un elaborado juego mental para los clientes. ¿Eso es a dónde quieres llegar? Para los clientes, para la competencia, aún para nosotros los federales. ¿Clientes? No sé. Ellos lo encuentran glamuroso. A todos los demás los espanta. Bueno, eso le da sentido al asunto de Lovecraft. Y ellos han estado haciendo esto desde los veintes, ¿no es así? ¿Qué? Repite eso. Oye, carajo, solo repito lo que tú dices. Ellos usan este truco de Lovecraft para ahuyentar a la gente, y lo han estado haciendo desde los veintes. Digo, esa es la esencia de tu argumento. Corrígeme si me equivoco. Sí, pero, digo, me acabo de dar cuenta que esto está jodido. Lovecraft solo escribió esas historias en los veinte y treintas. Entonces, él no fue famoso entonces. Nadie basaría su negocio ilícito en su trabajo. Bien, le has dicho a todos que ellos lo hicieron. Entonces, ¿cómo funciona esto? No lo sé. Aunque si ellos no basaron sus actividades en sus historias, quizá él basó sus... Nah, olvida lo que dije. Me parece bien. Entonces, ¿este sitio, susurros en la oscuridad, crees que es una sex boutique? Bueno, con ese nombre y esa mercancía, sí. Te da esa idea. Pero mira, de nuevo, está el tema de Lovecraft. El que susurra en la oscuridad fue una historia que él escribió. ¿Entonces él ha escrito mucho sobre temáticas sexuales? Yo no vi nada en los libros que leí. Dios, no, no. Lovecraft, él fue asexual en el mejor de los casos. No hay mujeres de ninguna clase en sus historias. Sin sexo en ninguna de ellas tampoco. No en la superficie. Mucho racismo, nada de sexo. Racismo, ¿eh? ¿Sabes, de verdad me estás vendiendo a este tipo? Sabía que te gustaría. Para ser justos después de... Ya sabes. Se retractó de toda esa mierda, pero antes sonaba como un portavoz de la hermandad Aria. Pero el sexo, creo, solo son obscuras insinuaciones, relaciones innombrables. El bastardo estuvo leyendo mi diario. Sí, claro. No puedo decir que no veo como... Oye, esto no es una sex boutique. Es una especie de juego de rol New Age. Sí, lo veo. Tengo mis lentes puestos. Carajo, y los tacones me están matando. Solo debí ponerme unas botas y una camiseta de metálica. Vamos, aguantemos esta dificultad con descaro. Oh, wow, querido. Mira esto. No sabía que se podía conseguir la... A la... Loa de gatos de Ultar en vinilos de 20 pulgadas. Te gustaron mucho, ¿no? Este sitio es genial, tienen discos y libros, y así. Es justo como Jay-Z dijo que sería. Los gatos de Ultar. Tiene buen gusto. Gracias. Y tú tienes una tienda genial. Nos recomendó un abrigo de Brooklink. Sí. Aunque para ser honestos, esperaba un establecimiento más grande. Johnny dijo que manejabas toda clase de mercancía. ¿Johnny? Ah, sí, sí. Se refiere al señor Carcosa. Y... ¿Él les recomendó este lugar, entonces? Bien, verá. Nos mudamos a Salem. Él dijo que este sería un buen lugar para contactar personas de igual pensamiento. Sí, nos gustó algunas de sus mercancías. Johnny dijo, les gustan las fiestas. Vayan al origen, entonces. Sí, bueno. Lo que él dijo fue, vayan al origen. Pero entendimos la idea. Sí, definitivamente. Eso suena bastante como el señor Carcosa. Charlie cuida la tienda por un minuto, ¿bien? Llevaré a estos clientes a la parte de atrás. Ah, sí. Esto es lo que tenía en mente. Igual yo. Tal vez usted conoce otras parejas como nosotros por aquí. Y, por cierto, somos Warren y Kate Franklin. Señor... Bex. Leonard Bex. Bueno, quizá podría darle una dirección, ¿saben? Si las estrellas están en la posición correcta, todo podría pasar. Bien. Cthulhu, Ltash, Lake, ¿verdad, querido Warren? Sí, 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 es verdad. Ah, ¿saben? Creo que los dos encajarán perfectamente aquí. Escuchen. Bien, ocasionalmente tenemos reuniones para creyentes genuinos, ¿entienden? Tal vez podrían venir. Eso sería genial. Bien, quiero uno de estos, el disco, además de algunos libros que parecen interesantes. Sí, por aquí les arreglaremos las cosas. Miren, hay una reunión esta noche, si están interesados. Yo y mi esposa tenemos espacio aquí arriba. Entonces solo venimos aquí, ¿a qué hora? Como a eso de las diez. Ahora, dijiste que querías unos libros, ¿no? Charlie, ¿querrías mostrarle al señor y a la señora Franklin la sección de ocultismo? Claro que sí, está por aquí. Oh, esto es maravilloso, querido. Tienen esos libros de Kenneth Grant de los que te había contado. ¿El mago inglés? Su esposa sí que sabe, señor Franklin. Sí, estoy muy orgulloso de ella. ¿Le molesta si pago en efectivo? Mierda, susurros en la jodida oscuridad. ¿Por qué tomaste todos esos libros de ocultismo? ¿Por qué tomaste todos esos libros de ocultismo? ¿Es en serio? Sí, es gracioso. Digo, ¿qué hay de los libros de ocultismo? ¿No íbamos por el lado sexual? Voy por donde sea que me dé la cabeza en el momento. Este tipo Grant es un mago en serio que aún vive en Inglaterra. Conocí a Aleister Crowley. Ah, sí, el sujeto de la magia negra. Y todo eso, escuché de él. Sí, bueno, él, Grant, la gente como él son serios con todo esto de lo oculto. Ellos lo ven como si fuera real, ¿sabes? Como una ciencia. A Grant, él creía que toda la mitología de Lovecraft de cierta manera era real. Sí, bueno, eso suena perfectamente razonable, si está completamente loco. Mira, tenemos que entrar en la cabeza de estas personas, ¿cierto? Solo quiero saber cómo es que alguien eventualmente pueda creer en esto. Tenemos algunas cuantas horas antes de que la reunión empiece. Así que me pondré a leer. Si esta fiesta iba a decir... ¿No crees que vamos muy rápido? ¿Qué fue esa basura que le dijiste a Bex? Lo que sea. ¿Hizo que nos aceptara? ¿Cutulu Lang Flair? Suerte, creo. Es una frase de las historias de Lovecraft. Y los invitados de Bex. ¿Qué podía hacer? ¿Rechazarla? No, no me refería a eso. Son solo las orgías. Es solo que no me siento cómodo. ¿Qué? ¿Y crees que yo sí? Mira, estaremos armados. Si cualquier cosa se sale de control, tenemos suficiente para cerrar ese sitio. Como sea, un primer encuentro como este, dudo que Bex apresure las cosas. Al menos no como crees que vaya a pasar. Sí, bueno, si alguien se me acerca con un estrapón de Jake's Gusteau, le voy a volar su maldito Lovecraft. No será sexual, será un culto lovecraftiano. Esa es otra cosa para los libros. No será sexual. Será un culto... Como ya te lo dije... Algo... Incluso risible para ti. Mierda. Norman probablemente sea un miembro de Paga. Se te ensuinó el otro día, ¿no? Es complicado. Cuando tuve mi problema, yo y Carl estuvimos juntos una o dos veces. Él estaba viendo si aún está disponible. Le dije que ahora está bien sola. No es para tanto. ¿Qué? Así que no soy tu tipo. ¿Pero Carl Perlman lo es? Ahora me siento insultado. Mira, a quien me coja no me tiene que gustar, ¿o sí? Usualmente era cerca de odiarme. Ahora, llama a Perlman. Leeré algo del gran Cthulhu. Kate Warren, qué gusto que vinieran. Ya todos están aquí. Esta es mi esposa Johnny, por cierto. Leonard me contó acerca de ustedes dos. El grupo los va a amar. Bueno, estamos muy excitados, ¿verdad, Kate? Claro. Lo estamos mucho. ¿Dónde están todos? Hoy están cerca. No puedo esperar para presentárselo, ¿saben? Tú eres nuestro primer muchacho negro. Ah, bien. Qué bien, supongo. Yo pensé que dijeron que vivían arriba. Sí, así es. Pero nuestro salón de fiestas no está aquí. Como en el ceremonial, ¿sabes? Cierto. El ceremonial, claro. Entonces, ¿qué tienen en un sótano? ¿Sótano? No. Tenemos una entrada a los túneles del Capitán Bugs. Eso es lo que tenemos. Johnny, corazón, ¿podrías pasarme ese candelabro? Guau, esto es genial. ¿Y dices que estos túneles pertenecen al Capitán? Bugs, Jacks, Bugs. Y no le pertenecen a él. Él los construyó en el siglo XVIII. Jacks, Bugs fue un... En quien HP el vaso a Ovid Marsh. Vamos, es solo el camino hacia el salón de fiestas. Caray. Saben, perdí la noción de dónde estábamos ahora. Esas vigas se ven realmente viejas. Sí, sí, lo son. Ahora, estamos bajo la vieja refinería de oro. Warren, amigo, ¿podrías ayudarme con esta puerta? Muéstranos algo de ese poder negro. Ok, sí, sí, claro. Supongo que no hay problema. Hombre, esto sí que pesa. ¿Esperan una incursión o qué? ¿Qué? No, 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 no. Son solo todas las capas de madera y metal. El salón entero es como un gran acumulador de orgón. Bien, eso es. Entren y díganle hola a todos. Bueno, hermanos y hermanas, escuchen. Estos son Warren y Kate Franklin, que ellos nos acompañarán esta noche. Warren, Kate, esos de ahí son Pete y Barb Hendrick. Con Charlie, a quien ya conocieron. Esto de acá son Trin y May. Hola. ¿Saben? Esto es jodidamente genial. Sí, sí, claro que lo es. Warren, es un gusto conocerte. Eres el clásico Niarla Totev. ¿No lo crees, May? Ya sabes. Apostamos que los Felarim se arrodillaron cuando te vieron. Entonces, espera un... Espera un minuto. ¿Es este el salón de fiestas? ¿Qué? ¿Este? No. Este es el vestidor. Cuando nos desvestimos, les mostramos el salón. Bien, sí, es genial. ¿Esto te parece bien, querido? Sí, sí, lo que sea. Me conoces todo bien, ¿no? Fantástico. Ah, Kate, escucha. No pude evitar notar que usas lentes. Quizá deberías quitártelos. Verás, las piscinas no tienen filtros. Es agua del río. No quieres que queden gérmenes atrás de ellos, ¿o sí? Una de las tipas de allí me dice que debería de escuchar a Leonard, que una de sus primas tuvo una infección ocular, y le tuvieron que sacar el ojo. ¿Sí? Bien, gracias, Barb. ¿No fue eso? Me aseguraré de quitarme los lentes junto con todos los demás. Sí. Sabes, no he nadado desnudo desde los 15. No puedo esperar, supongo. Escucha, Warren. Me tendrás que ayudar aquí. No veo nada sin esos jodidos lentes. Oye, estoy por aquí. Está bien, creo. Johnny, ¿qué tanta mierda traes puesta? Siempre te demoras. Desvístete de una maldita vez. Allí. No es mucho, lo sabemos, pero oye. Parece que siempre les gustó de este modo. Sabes a quién me refiero, ¿no? Johnny, ¿podrías darte prisa y traer tu gordo trasero aquí de una maldita vez? Sí, sí, solamente trae tu trasero gordo aquí. Entonces, ¿esta es la orilla de la piscina? Sí. ¿En serio no puedes ver nada sin los lentes? Difícilmente. Todo es como un borrón, ¿sabes? Bien, déjame bajar al agua. Solamente puedo escuchar a todos los demás diciendo cosas que pudieran no estar coherentes. Algo de que deben de pagarse el favor mutuamente como la última vez. Sí, aquí está la orilla. Déjame ayudarte a bajar. Está muy fría. Y se ve como verdosa. Sí, como te dije, es agua del río. Es lo que les gusta. Eso y toda la energía de orgón cuando lo hacemos. Warren, yo no puedo ver qué pasa. Todos están. Sí, escucha. Yo tengo que ir a por mi medicina para la alergia. Lo deje en mi abrigo, ¿bien? En un momento regreso. Carajo. No puedo creer que la haya encontrado. Me lleva a la mierda. ¿Qué ocurre? Mira, si son las armas... Podemos explicarlo. Nosotros nos acabamos de mudar aquí. En Brookings son muy necesarias y... Puedo oírle decir que sí, somos policías. Que sí, somos punks asaltándonos. Bien, ya tuve suficiente de toda esta mamada. Deme la maldita arma, señora O. ¿Warren? Warren, ¿estás bien? Ay, eres una idiota, querida. Warren ya está muerto. Bien. Ahora, a lo que nos compete. Miren, mi nombre es Merrill Braires. Soy un agente federal, ¿de acuerdo? Nuestra gente sabe que estamos aquí. Amigo, aquí abajo. Tú ni siquiera sabes en dónde estás. Pero oye. Está bien. Una hora aquí abajo y ni siquiera sé quién soy yo. Dios. No. ¿Qué van a hacer? Tienes que entender que esto verdaderamente está pasando, querida. Johnny tiene razón. Orgón, como siempre, no podemos interrumpir las cosas por su culpa. Tenemos que subir los niveles de Orgón. La energía viril. ¿Ves? Eso es lo que los atrae. Señorita Vex, ¿podría sujetarla? Me sumergiré con Daikon. Solamente relájate. Solamente relájate. Yo sé que Charlie es muy bueno en esto. Pete. ¿Podrían dejar eso y darme una mano con el negro? Leonard, hombre, es una lástima los cuerpos que tienen los jóvenes de hoy en día. Pete, si quieres chuparle el pito cuando lo saquemos, ese es tu problema. Solo saquémoslo de una maldita vez. Dream, mantén arriba su cabeza. Está salpicando sangre por todos los malditos lados. Pete. Pete. ¿Podrías darme una straptoga del bolso de Mai? Ella quiere darme un ardiente ojo de tres lóbulos. Solo un segundo. ¡Ah, sí! ¡Oh, eso es, nena! No, por favor. Mira, tienes que usar protección, por favor. Ay, querida, tienes que ser menos fastidiosa. ¿Qué? ¿Vas a pedirle que use condón también todos los demás? Hombre, mira esto. Sangre en nuestras manos. Tengo que admitir que se siente un tanto primitivo. Yo no. Yo no hago esto, por favor. Esto es horrible. Se los pido como ser humano que... Oye, Charlie, ¿necesitas ayuda con eso? Seguro, señor Doc. Suba a bordo. Ay, Charlie, eres tan buen chico. Dame un minuto. En un momento volveré a probar eso. Solamente parece que está ocurriendo. El aire es azul, como dicen. Déjame abrir la puerta. Mira, estoy muy excitado después de lo que pasó. El horcón está caliente aquí. Si no abro la puerta, podría romperse. Oh, señorita Pex. Deberíamos dejarla para ver esto. Esto la va a impactar. Nah, dejémosla donde está. Ella no puede ver nada, de todos modos. Ah, ya casi está abierto. No tan rápido. Parece que es... El grande de nuevo. Amigo querido, algo de eso. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué acaso alguien recuerda que fuera tan grande la última vez? Maldición, Leonard. Lo has visto. Es demasiado grande. Verlo. Bromeas. No puedo dejar de mirarlo. Por favor. Díganme qué está pasando. Ay, Barf. Tú y May. Hermosas putas calientes. Quiero también yo algo de eso. Vamos, nos estamos perdiendo toda la diversión. Solo sale cuatro o cinco veces por sesión. Alguien no tendrá suerte hoy. ¿De qué hablas? ¿Quién es ese? Ah, sí. Trae a Kate para acá. Vamos a presentarlos. Su nombre no es Kate. Es Merrill o algo. ¿Diablos viste esa avenida? Oye, la mujer ya tuvo suficiente. Déjame buscar un lugar para poner eso. Oh, amigo. Eso no es justo. Solo porque ella es nueva. ¿Escuchaste eso? Es tu noche de suerte, pequeña. Oiga, señorita Vex. Vamos. ¿Qué tal si usted y yo lo vemos juntos? Bien. Aquí está la nueva. ¿Te gusta? Dios, no. Por favor. Yo no sé quién es y yo soy un agente federal. Tienen razón todos. Miren qué tanto la desea ahora. Puedes mirarlo directo a los ojos si quieres. Gracias.